¿Y un estudiante de la escuela primaria posiblemente irá a prisión por comentarios sexuales hacia una famosa? Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video en este formato que es un poco diferente a lo habitual en el cual analizo algunos de los casos, doy algunos comentarios y este tipo de videos suelen hacerse super virales porque siempre mis comentarios son super polémicos y políticamente o casi políticamente incorrectos rayando prácticamente la línea de lo correcto con lo incorrecto, así es de que vamos a iniciar en esta ocasión tengo una noticia de la cual ya había hablado brevemente en el canal pero pues ahora la voy a explicar un poco más a fondo, dar comentarios y poner bastante relleno por ahí y bastantes fundamentos y cosas interesantes, así es de que pues vamos a iniciar resulta que un estudiante de quinto grado de primaria, ni siquiera de sexto grado de primaria le comentó a una idol, bueno a una futura bailarina que ahora se dedica a otras cosas pero básicamente es una famosa con comentarios bastante subidos de tono e incluso bastante polémicos y sexuales así es de que vamos a iniciar una publicación en las comunidades en línea está llamando bastante la atención por los comentarios que dejaron hacia una bailarina de YG, la cual se llama Liyu Ha y lo más impactante de esto es que la publicación fue comentada por un estudiante de quinto grado así es, quinto grado de la primaria, ni siquiera de la secundaria donde es habitual que utilicen este tipo de lenguaje y este tipo de comentarios subidos de tono lo cual impactó bastante a Corea y los tiene a todos indignados y lo que hace a esto más impactante es que sólo tenía 11 años posiblemente ustedes pensaron que tal vez tenía 13, tal vez iba un poco atrás en sus clases pero no, sólo tenía 11 años, edad promedio para un estudiante de quinto grado pero bueno, esto en edad internacional obviamente incluso esta bailarina había cambiado su carrera para convertirse en animadora de un equipo profesional de béisbol que se llaman los Doos and Bears y simplemente ella subió una captura a su Instagram de esta foto básicamente del perpetrador o del pervertido, del pequeño pervertido literalmente pequeño pervertido y pues aquí se pudieron dar cuenta de todo lo que le había comentado este niño de sólo 11 años ¿y qué dice exactamente este post? muchos de los niños de primaria posiblemente están esperando la próxima película de los Avengers tal vez crear un castillo en Minecraft tal vez jugar al Fortnite o algún otro videojuego pero no, este niño estaba comentando haciendo comentarios subidos de tono hacia esta ex integrante de Wajir y bueno, básicamente decía esto Lee Yo-Hi, eres una idiota te has puesto todo esto pero estabas súper delgado desde entonces Yo-Hi, quiero embarazarte mientras sueltas tus muslos está bien si te dejo embarazada, ¿verdad? no naciste sólo para eso los atletas deben tenerlo bien antes de que comience el juego tienen animadoras para el sexo a los atletas les debe gustar tu pu bueno, ya saben porque es apretada, ¿verdad? te queda bien bueno, básicamente este es el comentario y posiblemente haya algunos errores por el error de traducción y todas esas cosas pero pues básicamente en grandes rasgos este es el comentario a continuación, ¿qué hizo ella? después de revelar este comentario ella básicamente estuvo diciendo que iba a demandar a este chico cuando ni siquiera sabía su edad dijo que inicialmente no sabía su edad ya que comentó en la captura de pantalla que no iba a retroceder y bueno, a continuación parece que los dos estuvieron intercambiando DMs o mensajes privados obviamente sobre este asunto muchos disculpándose obviamente el niño disculpándose ya que ya poco después publicó otra respuesta en su Instagram él estaba suplicando clemencia debido a que tenía una corta edad pero ella parece que no mostró nada de clemencia cuando le respondió en el comentario ella dijo que por no disculparse correctamente y por solo pensar en él incluso los internautas estaban bastante impactados con el tipo de palabras que usó este estudiante de solo 11 años de quinto grado de la primaria y esperaban que fuera tratado adecuadamente aunque es posible que esté protegido por las leyes para menores ella dice que procederá de todas formas de manera adecuada y bueno, desde entonces no ha habido más actualizaciones sobre este caso pero posiblemente después estemos viendo acerca de si demandó, si no demandó si posiblemente publicó otro comentario pero pues tendremos que esperar y bueno, la respuesta de ella es la siguiente sí, te voy a demandar normalmente dejo que los comentarios maliciosos se deslicen hacia abajo mientras me río pero desde que leí esto cuando estaba de mal humor estoy empezando a sentir todo tipo de emociones ¿yo nací para esto? mi madre no me dio a luz hermosamente por esto hijo de aptoche ¿puedes seguir en tu vida diaria? maldito comentario malicioso no iba a subir esto pero quiero que sepan públicamente que iba a demandar y bueno, la siguiente respuesta es esta dijiste que hiciste mal y solo eres un estudiante de quinto grado que estabas asustado porque alguien más te amenazó por subirlo que no pensaste que lo leería ¿se acabó solo porque te disculpas? y en medio de eso estabas diciendo que si algo terrible te sucede ¿qué debes hacer? si me preguntas eso ¿debo estar preocupada por ti? ya vi la publicación original y estaba tan triste y todo este tipo de comentarios empezaron a venir hacia mí no creo que sea así como uno debería disculparse no respondió nada de lo que le pregunté y todo lo que está haciendo es pedir perdón ya que dijo que hizo mal te dio una oportunidad así que ahora lo resolveré de la manera que creo que es correcta y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? pues obviamente los haters nunca piensan que van a responder de esta manera o ni siquiera que van a leer el comentario porque bueno básicamente a mí me han llegado este tipo de comentarios de personas que dicen pues no me gustan tus videos no sé qué no sé qué tanto luego les respondo y les digo ¿por qué no te gustan? y ellos así como que se sacan de onda así como ¿qué pedo? no pensaba que me ibas a responder pero pues sí a veces sí responden y luego me dicen hoy sí me encantan tus videos soy tu super fan y yo así como ¿qué? ¿qué incoherencias estás diciendo? pero bueno muchas veces así lo hacen simplemente para llamar la atención pero realmente son fans aunque quién sabe son como fans confundidos los haters dicen que son simplemente fans confundidos pero bueno ¿ustedes qué opinan acerca de esto? aunque bueno dudo que esos sean fans realmente esos son más bien como Sassenx o algo así fans totalmente mal pero pues en este caso era un niño bastante inmaduro simplemente publicó ese tipo de cosas lo que impactó más no es que fuera un comentario de odio por así decirlo sino que fue un comentario pues más sexual por así decirlo pero pues en la actualidad hay muchos niños que sí son un poco más así de hecho yo trabajaba en un lugar donde luego los chicos iban a ver no por en unas computadoras y básicamente era un poco raro porque aunque uno de ellos estaba en la primaria así era un poco raro y estaba en sexto pero le enseñaba a otros niños más pequeños este tipo de cosas no por cosas de personas muer y así y cosas bastante fuertes pero bueno este niño era un caso un poco aislado de todas formas hay muchos chicos que ya están bastante despiertos en estas cosas pero siento que en este tipo de edades es cuando se despierta más aunque normalmente es como la secundaria por ahí yo como que la secundaria ya era un poco más así pero pues en la primaria ni siquiera me pasaban ese tipo de cosas en mente y pues sí obviamente siento que pensar este tipo de cosas es algo pues relativamente normal porque pues todos despertamos este tipo de sensaciones y simplemente es un vil instinto primitivo que pues normalmente los hombres tienen más las mujeres el instinto que tienen es el amor ese tipo de cosas pero pues a las mujeres nunca se les critica por amar o nunca sus novios las critican o se quejan prácticamente por el amor que reciben o algo así sino que el amor está más o menos relativamente bien visto pero pues en cuanto al sexo y este tipo de cosas pues sí como que hay un poco de tabú y como que todas las personas dicen que es bastante malo que es irrespetuoso pues quién sabe si sea bueno o sea malo con eso de quién sabe si sea bueno o sea malo me refiero obviamente porque muchos no lo van a entender van a decir qué mierda estás diciendo y que todo es bastante relativo lo bueno o lo malo es bastante relativo porque pues básicamente aquí donde vivimos en este país hay ciertas leyes y en otros países hay cosas que están bien vistas o mal vistas posiblemente aquí hay algo que está mal visto que en otro país está bien visto o aquí está algo mal visto y en otro país está bien visto o como sea bueno me entendieron básicamente también dependiendo de las leyes y las cosas que están socialmente aceptadas pero pues bueno personalmente siento que en los dos casos fue un poco exagerado siento que pues ella exageró bastante al hacer este tipo de comentarios o este tipo de cosas pero pues por otro lado siento que sí tenía bastante potencia porque imagínense esa celebridad que pues no puede decir ningún comentario malo porque luego capaz que qué van a decir de ella verdad que es una grosera o algo así ni siquiera se puede defender de una manera así normal simplemente tiene que acudir a las leyes que pues obviamente está bien pero pues las leyes siempre es un proceso bastante tardado tienes que dar bastante dinero tienes que tardar bastante tiempo y un montón de burocracia pero bueno personalmente cuando me llegan comentarios así tipo o un poco más malos y así pues sí me dan ganas de comentar porque soy un desmadre la verdad pero pues a veces siento que no vale la pena sobre todo porque luego los de youtube se enojan bastante tú no puedes contestarles porque luego ay tú eres el grosero ay es que eres alguien conocido qué van a pensar de ti que quién sabe qué y luego te van a cerrando las redes sociales o algo así o te denuncian por ahí o básicamente te denuncian tus redes sociales y luego te las tumban y no tiene bastante caso siento que es un poco injusto porque pues por ejemplo también los maestros tienen cierta autoridad pero no le pueden levantar la voz a los alumnos porque ah ya los demandan los corren de sus casas como el caso que estuvimos viendo de Corea del Sur un maestro se enojó con una alumna y la alumna supuestamente dijo que ese maestro la había acosado pero era mentira y al final hicieron una junta de familia todos pensaron que era cierto pero al final se descubrió que era mentira y ya no pasó a mayores pero pues todas las personas y los padres de familia seguían pensando que sí era verdad y tal vez lo estaban encubriendo pero incluso la alumna se sintió mal y dijo que no era cierto pero al final no aguantó tanto estrés porque los padres de familia no se la creían y el maestro terminó sí ya saben terminando con su life así es de que bueno esa es una cosa bastante intensa vaya dato perturbador pero bueno y también dependiendo de los países en algunos países hay ciertas leyes o ciertas cosas que son bien vistas o mal vistas pero pues no sé ustedes qué opinan lo más seguro es que al final esta idol sí tome medidas legales simplemente para mandar un mensaje a los otros adolescentes y niños que puedan mandar este tipo de mensajes y para que por lo menos no manden tantos pero pues bueno también es un poco como censura pero bueno ustedes qué opinan aunque al final tal vez se arrepienta y vea que solo es un niño pero pues quién sabe al final va a decir ay pobrecillo mejor lo perdono pero ustedes qué harían en este caso bueno yo creo que ya me extendí bastante con este tema simplemente les quería comentar y esto dale like si viste este video antes de que youtube lo elimine así es de que ve este video antes de que sea eliminado por youtube o facebook porque es un poco políticamente incorrecto y a youtube y a facebook no les gusta que hables de estos temas un poco más candentes pero bueno igual y no estamos mostrando nada no estamos diciendo ninguna grosería o cosas por el estilo son cosas totalmente naturales pero pues a las redes sociales no les gusta mucho esto bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado dale like para más videos así posiblemente comentando uno de los temas polémicos así dando algunas opiniones que siempre estas opiniones que yo hago como son políticamente incorrectas y muchos no lo entienden como que no les chacha bien el hamster y se enojan bastante por algunos de los comentarios que son simplemente comentarios irrelevantes y muy genéricos pero bueno aún así muchos se enojan bastante personas que no captan que simplemente es un simple comentario pero bueno nos vemos en el próximo video dale like si quieres más videos así ya sabes adiós gracias por ver el video Gracias.